La vacunación de las Américas se realiza en varios departamentos del país. San Marcos será, por ejemplo, uno de estos. En esta región se prevé que sean vacunados más de 4.000 niños. Se iniciará oficialmente la semana de vacunación de las Américas en el departamento de San Marcos, donde se estará brindando vacunaciones y asistencia médica por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Carlos Samayoa, director de Área de Salud Interino, explicó que en todos los distritos de salud realizarán diversas actividades. Precisamente ya todos los distritos de salud ya tienen su planificación. Ya están elaborando también la solicitud del biológico respectivo. Más de 60 millones de niños, niñas, mujeres y hombres serán vacunados contra el sarampión, la rubiola, la poliomielitis, neumonía y otras enfermedades en 45 países y territorios de la región durante la semana de vacunación de las Américas. La región fue la primera en erradicar la viruela en 1971 y la poliomielitis en 1994. Se espera también que en el futuro cercano se pueda certificar en el continente la eliminación del sarampión y la rubiola. En el departamento de San Marcos no existen posibilidades que se den casos de tosferina por la cobertura de salud que se ha tenido, afirmó Samayoa. Sería muy aventurado decir que hay casos de tosferina porque a pesar de las invitaciones que hemos tenido con el Ministerio de Salud, se ha cumplido con estar solicitando el biológico, se ha estado realizando jornadas de vacunación, se han estado realizando también en algún momento visitas de casa en casa en muchos distritos, principalmente del área costera. Los compañeros han hecho todo, dado su mayor esfuerzo por cumplir con las coberturas de vacunación. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.